El último día del luto y el Día Mundial del Medio Ambiente, nunca un mejor momento para hablar de un nuevo proyecto que tenemos en esta corporación que liga ambos elementos. La experiencia y un nuevo modo de trabajar. El teletrabajo. Para eso estamos hoy aquí, para explicarles a todos ustedes cuál es nuestro proyecto. En el plan de modernización que hemos elaborado en esta corporación, que ya saben ustedes que no lo hemos aprobado por cuestión de cuatro días del estado de alarma, pero que estará próximo a aprobarse, una de las líneas principales que establecimos en el mismo es el área de los recursos humanos. Y dentro de esta, un gran proyecto apuesta fue el Smart Working. Precisamente ese es el objetivo final de lo que es el teletrabajo. El teletrabajo, sabemos que de una manera conceptual podemos entender que es el trabajo en remoto, es decir, aquellas actividades funcionales que comportan un puesto de trabajo que no se van a desarrollar en las sedes administrativas de la Administración Pública, sino fuera de ellas. Esto a priori, pues evidentemente comporta un cambio de paradigma total, un cambio de mentalidad absolutamente. Tenemos que ponernos y situarnos en la experiencia de las sociedades más modernas y quitarnos chips anticuados de que realmente el teletrabajo lo que implica es menos trabajo. Es al contrario, una sociedad moderna precisamente se conceptúa con el uso de las nuevas tecnologías de tal manera que a través de una flexibilidad horaria y eso sí, una dirección por objetivos, tenemos que tener claro qué es lo que queremos para poder a su vez controlar cómo hacemos ese desarrollo a través del teletrabajo. En este momento no quiero extenderme, pero sí quiero partir de una base de cuál fue el nuevo concepto de la Administración Pública efectuado por la Ley 40-2015, cuando te habla exactamente que la Administración Pública obedece al principio de planificación y dirección por objetivo y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. Es decir, hablando claro, ya no nos vale que la Administración, que los funcionarios, que los empleados públicos estén en la Administración cumpliendo una jornada laboral. Lo que queremos es que esos empleados públicos sean productivos. Los ciudadanos lo que nos reclaman es que prestemos adecuadamente los servicios públicos, que seamos productivos. De nada vale establecer controles horarios si después, durante la jornada laboral, no somos lo productivos que nos demanda la ciudadanía. Evidentemente, esta productividad va ligada a que fijemos antes una dirección por objetivos. Tenemos que determinar cuáles son los objetivos que queremos para precisamente poder cumplirlos. Y, evidentemente, esos objetivos se pueden cumplir tanto desde la sede del Cabildo como desde fuera. Evidentemente, el teletrabajo, tal como está conceptuado, implica las famosas tres Cs. Es una tarea de confianza, confianza de la Administración con sus empleados. Es una tarea de compromiso, compromiso de los empleados con el sistema. Tenemos que tener claro que los empleados que optan al teletrabajo son empleados que creen en él y, por lo tanto, creen que sus proyectos van a estar mucho mejor ejecutados a través de esta vía. Y una tarea de la tercera C, que es de comunicación. Comunicación permanente entre la Administración, sus empleados y lo que demanda la ciudadanía. En este punto, quiero decir que el estado de alarma nos ha quitado todos los chips negativos que teníamos. Quieras que no, somos una sociedad todavía no avanzada en este sentido y el estado de alarma nos ha puesto las cosas en su sitio. El teletrabajo ha venido para quedarse. Ante una situación totalmente llena de dificultades, tuvimos que hacer del 14 de marzo, por la noche 15 de marzo a domingo a 16, implantar el teletrabajo en esta corporación. Y yo, la verdad, desde ahora no me canso de repetir el orgullo que sentimos la corporación de nuestros empleados públicos y el nivel de respuesta que tuvimos. Todo el mundo se puso las pilas, todo el mundo empezó a teletrabajar de su casa con sus propios equipos y nosotros, la corporación, no podíamos sino estar a la altura de ellos. Y entonces, pues, la Dirección Insular de Modernización, capitanea de aquí por Daniel, precisamente lo que hizo fue un ingente trabajo de establecimientos de todas las nuevas tecnologías en los domicilios, de establecimientos de VPN, compra de portátiles para aquellos sitios donde aquellos empleados que no tenían los ordenadores en su casa, adecuados para la prestación de servicios, y también no puedo dejar de reconocer las ingentes normas organizativas que se obtuvieron que hacer el propio 15 de marzo por parte de la Directora Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica para establecer este nuevo sistema de trabajo que durante todo el estado de alarma nos ha hecho que Tenerife sea un ejemplo a seguir en la prestación de los servicios de la ciudadanía. Y esto está claro desde el punto de vista de que no hemos dejado de prestar ningún servicio, de que realmente incluso la relación con los ciudadanos hemos adoptado tecnologías punteras como es el establecimiento de la videoconferencia y un largo etcétera que, la verdad, que nos hace sentir orgullosos y es lo que nos ha dado impulso para apostar por este sistema. Yo en este punto sí que me gustaría comentar que el teletrabajo precisamente fue, además de verlo en el plan de modernización y además de establecerlo en la última resolución de esta área de medidas organizativas una vez que inició el proceso a la normalidad, lo que hicimos fue incluirlos en el pacto por la activación social y económica por Tenerife. Convencidos de la bondad de la medida, precisamente establecimos dentro del pacto un macro proyecto que es la implantación del teletrabajo, no solo en esta corporación, sino que a su vez sirva de modelo a todas las corporaciones municipales de la isla. Saben ustedes que también otro gran proyecto nuestro es precisamente la asistencia municipal, de tal manera que sirvamos de eje vertebrador todos los municipios de la isla, independientemente de su población y su nivel económico, y podamos de esta manera servir de apoyo integral a todos los municipios. En esta línea el teletrabajo también lo vamos a exportar, lo vamos a exportar en el marco del plan de transformación digital de los municipios que también hemos aprobado en esta corporación. Yo, antes de hablar en sí de cuál es el proyecto del teletrabajo, me gustaría, para convencerlos a todos y para convencer a la ciudadanía, por si alguien todavía tiene reticencias, les digo, el ejemplo que hemos tenido durante el estado de alarma nos ha hecho tirar por la borda todas las reticencias. Hemos trabajado con un nivel de responsabilidad enorme, que no me canso de repetir, el agradecimiento a todos los empleados públicos por esa capacidad de adaptación que tuvieron en un momento tan duro para la isla y para el país en general. Y, en este punto, sí que me gustaría, justamente, como ven ustedes en la cámara, hablar de las bondades del teletrabajo, las bondades desde un punto de vista objetivo, al margen que después veamos las bondades desde el punto de vista interno. Pues, realmente, hoy en el Día del Medio Ambiente no podemos decir que, precisamente, hasta qué punto el teletrabajo nos puede ayudar a reducir los problemas de movilidad. Sabemos el problema que tenemos en nuestra isla con las carreteras, con la movilidad. Pues, imaginemos que esas colas del norte no solo se solucionan porque solucionemos las carreteras, que es también uno de nuestros objetivos, sino que se solucionan porque ya no hay tantos coches, ya no hay tantos coches, con lo que beneficia al medio ambiente. Hoy celebramos el Día del Medio Ambiente y esto es una apuesta también segura de nuestra corporación, una apuesta por el medio ambiente y las energías limpias, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Está en nuestro programa y este es uno de los proyectos para poderlo llevar a cabo. Segundo, precisamente, la ayuda a la cohesión territorial. Ya no importa que un ciudadano esté en un ayuntamiento pequeño, en un ayuntamiento alejado, ese ciudadano puede tener los mismos servicios públicos porque precisamente el Cabildo es capaz de darlo y a través de sus empleados que también pueden estar en estos sitios alejados y no necesitan desplazarse. De tal manera que todo el mundo puede seguir en sus sitios de origen dando vida a sus pueblos, no alejándose del pueblo y trabajando desde ahí en pos de toda la isla. Evidentemente, costes, que es lo que nos interesa a todas las organizaciones, pues los estudios demuestran que es un 30% de costes. Imaginemos, ya lo desarrollará después la directora, lo que implica en ahorro de inmuebles, tanto de propiedad como gastos de alquiler. Eso nos reduce un 30% de costes. Evidentemente, esto lleva a una mejora de la vida social, de la vida, conciliación de la vida familiar y laboral, lo que redunda en el mejor ejercicio de las funciones. Y también es una cosa importante que es la, también otro elemento a tener en cuenta, es la atracción de los llamados nómadas digitales. Son precisamente ese turismo de alto nivel de las empresas o multinacionales que precisamente pueden venir a Tenerife porque pueden desarrollar su trabajo precisamente desde aquí. Y, en ese punto, queremos decirles que el teletrabajo, queremos empezarlo por el Cabildo, pero es un proyecto para toda la isla. Habida cuenta de estas bondades, queremos que todas las empresas canarias hagan una apuesta por él y, de ahí, nuestro interés en apoyar y coordinar las medidas al efecto. En este sentido, queremos decir que queremos, a final de mandato, ser una isla que teletrabaja. Tenerife teletrabaja y, en este punto, yo creo que ya me he extendido demasiado. Creo que voy a dejar un poco que expliquen el proceso en sí, pues, mis compañeros, tanto Daniel, directora insular de Modernización, como Lidia, directora insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, para que expliquen el teletrabajo en nuestra corporación, cómo lo pensamos desarrollar. Gracias. Daniel. Gracias. Brevemente, voy a un poco repasar el teletrabajo antes del estado de alarma, porque la verdad que el estado de alarma ha modificado bastante la situación y, precisamente, estamos aquí porque no queremos volver a este estado en el que estaba el teletrabajo anteriormente. Fíjense que el Acuerdo Europeo de Teletrabajo del 2002 y estamos en el 2020 precisamente definiendo un proyecto de teletrabajo. O sea, parece que vamos, en general, un poquito retrasados con la implantación del teletrabajo en la sociedad, no, en las empresas. En España, solamente se teletrabaja el 6,7% de los trabajadores. Estamos muy por debajo de la media a nivel europeo, que es el 17%. Nos queda mucho por hacer. Incluso la gente que teletrabaja en España teletrabaja poco, apenas un 40% del tiempo de trabajo. Son unas cifras, pues, bastante bajas. El caso de la administración pública española, en general, es todavía peor. En España, pues, hay... Se han dictado varias regulaciones de teletrabajo en muchas administraciones públicas. Concretamente, siete comunidades autónomas tienen regulado el teletrabajo. Sin embargo, prácticamente, y eso se ha hecho en los últimos diez años, prácticamente todos los proyectos han sido fracasos. Han sido fracasos por dos cuestiones fundamentales que queremos evitar, precisamente, con nuestro proyecto de teletrabajo. Por un lado, por la desconfianza. La desconfianza entre la propia administración pública, la propia administración pública desconfía de los empleados públicos que teletrabajan y de la desconfianza de la sociedad. La sociedad, cuando un trabajador de una empresa privada teletrabaja, pues, no pasa nada. Pero cuando un funcionario que teletrabaja, uff, empezamos ya a calificarlo de otra forma, ¿no? Y una cierta desconfianza a que los empleados públicos teletrabajen. Y yo creo que eso es un tema que tenemos que corregir en estos momentos justo en los que estamos para aprovechar la experiencia que hemos tenido. Y, por otro lado, porque toda la regulación española de teletrabajo es un copia y pega, todo es prácticamente el mismo esquema, y se basa en que el teletrabajo es un proyecto individual de un empleado. Y eso es incorrecto. O sea, el teletrabajo no es un proyecto individual, es un proyecto colectivo. Es un proyecto del equipo en el que trabaja cada una de las personas. Los que teletrabajan es el equipo. Y en ese equipo, pues, cada una de cada persona de forma individual. Pero, digamos que no se ha acertado bien a la hora de definir incluso el teletrabajo. Y esas son dos cuestiones que queremos corregir y evitar volver a la situación en la que estábamos anteriormente, por lo menos con el proyecto del Cabildo. Durante el estado de alarma, bueno, ha llegado el estado de alarma y hemos aplicado teletrabajo de aquella forma, corriendo. Lógicamente, como lo hemos hecho corriendo, pues, ahora mismo tiene una serie de efectos que hay que corregir. Y por eso estábamos aquí. En el caso del Cabildo, que es el caso que conozco más directamente, pero casi todas las administraciones públicas, más o menos, han hecho cosas parecidas. Por ahora mismo tenemos 1.030 empleados públicos que se pueden conectar por acceso VPN, que pueden teletrabajar desde su casa. Y en la semana pico, digamos, del teletrabajo, que fue la semana en la que se dictaron los servicios indispensables, pues, más del 90% de los empleados de oficina estaban teletrabajando desde su casa. Ahora mismo el porcentaje es menor, porque ya se ha empezado a incorporar algunas personas. Lo que pretendemos es un poco aprender de esta experiencia que hemos tenido, de esta, yo creo que nos ha venido muy bien el estado de alarma para romper de forma radical elementos culturales que bloqueaban la implantación del teletrabajo en el Cabildo, aprovechar esta coyuntura para, a partir de ahora, sentarnos, ver qué ha ido bien, ver qué ha ido mal y corregir, digamos, las cuestiones que han ido mal. El teletrabajo no solamente es trabajar en tu casa con un ordenador, implican muchas más cosas, implican cuestiones organizativas, cuestiones de trabajo en equipo, cuestiones colaborativas que tenemos que abordar y esa es la intención con este proyecto. Bueno, pues precisamente Dani, Daniel, nos ha indicado cuál es el estado que estamos y ahora lo que queremos hacer es nuestro plan de teletrabajo. No es el teletrabajo que tuvimos, que hemos tenido durante el estado de alarma, va a ser un teletrabajo muchísimo más planificado con unos ejes claros y siguiendo un modelo claro. En este punto me quiero congratular también con el nuevo concepto de administración pública y la comparecencia de la ministra ayer que también apuesta por este modelo. Apuesta por este modelo y no nos hemos copiado porque nosotros lo instauramos en el pacto unas semanas antes. Pero lo que sí importa es que vamos a tener el respaldo de toda la administración pública, incluso la normativa básica que anunció la ministra que iba precisamente a ir por esta línea de trabajo. En este punto sí que quiero comentar cómo lo vamos a desarrollar en nuestra corporación. Vamos a ir por delante de lo que la norma en este momento preceptúa, vamos a crear nuestro propio modelo, pero eso sí, con amparo en el estatuto básico porque lo tenemos. Gracias. Lidia, por favor. Gracias, buenos días. Bien, en el diseño con visión de futuro del modelo de teletrabajo que ha estado comentando la consejera y el director de insular de modernización, sí que pensamos que vamos a iniciarlo con un proceso participativo. Entendemos que es indispensable contar con la participación de los empleados públicos como garantía de éxito del mismo. Esta participación deseamos y transmitimos que sea activa, que la comunicación sea bidireccional, porque queremos incorporar las inquietudes que tienen y también queremos conocer cómo han vivido esta etapa transitoria de trabajar desde casa con las herramientas que hemos podido ir habilitando, todo sobre la base de dar cumplimiento a las limitaciones de movilidad de este momento. Pero, tal y como manifestaba la consejera, la verdad es que estamos orgullosos de los resultados que hemos tenido por la implicación y la profesionalidad de nuestros trabajadores. No obstante, sí que en este momento, para arrancar o iniciar el diseño con visión de futuro, queremos conocer las experiencias que han tenido en este tránsito para incorporar también aquellas cuestiones que entiendan que tienen valor añadido para este proceso. Dentro del proceso participativo, iniciamos con un momento, un periodo de información que arranca justamente hoy y que va a durar aproximadamente hasta el 15 de junio, donde a través de distintos medios les vamos a trasladar en general a los empleados y empleadas las líneas de actuación en las que se sustenta lo que es el punto de partida del diseño. Posteriormente, a mediados de junio, lo que ya se formalizará, se establecerán en un calendario unos cuestionarios que tendrán que cumplimentar donde aportarán esas inquietudes o esa visión que han tenido en este momento y aportaciones con visión de futuro. Además de la organización de unos grupos de trabajo donde es importante un diálogo compartido entre los trabajadores y trabajadoras y con una especial consideración también para aquellas personas que ostentan puestos de responsabilidad en gestión de equipos dentro de este proceso. Entendemos que la participación de todos es importante, pero también hay una especial consideración en las personas que gestionan equipos como dinamizadores de estos proyectos para también propiciar en su propio ámbito la participación constructiva de todos. De esta manera, entendemos que es la forma idónea de avanzar hacia luego ya lo que es la siguiente fase del proceso en lo que es el diseño propiamente del modelo de teletrabajo. Es cierto que, tal y como se mencionaba anteriormente, el marco actual data del año 2002, muy incipiente los temas que se regulaban sobre el teletrabajo y que, como anunciaba la consejera, el Estado ha manifestado un desarrollo en mayor medida de esta modalidad de trabajo, pero tenemos instrumentos de partida para poder nosotros diseñar un modelo de teletrabajo para el Cabildo. Ahora mismo no vamos a coger ejemplos en otros casos porque realmente la modalidad de teletrabajo no se ha instaurado, no tenemos como unas buenas prácticas previas. Nosotros pretendemos iniciar este modelo y este proyecto y que pueda, en su caso, servir como buena práctica para atender a nuestra propia diversidad interna en el Cabildo, también con la perspectiva de nuestro sector público dependiente y también con la estrategia de colaboración con ayuntamientos, como planteaba la consejera, desde el punto de vista de la visión y de las competencias que tiene el Cabildo como elemento vertebrador en toda la isla para la ciudadanía de Tenerife. En el diseño del proyecto de teletrabajo, habrá un marco general que será de aplicación para la generalidad de todas las unidades y de los servicios y ahí va a ser importante desarrollar algunos aspectos claves, tales como son la seguridad y salud en el trabajo, ya que hay poco escrito sobre esta modalidad, y aquí tendremos que tener en cuenta ya no solo lo que es estrictamente los aspectos de seguridad que son más propicios cuando se trabaja in situ, sino aspectos psicosociales, aspectos de evitar el aislamiento y luego avanzar en gran medida desde el punto de vista de salud y también de ejecutividad lo que es la gestión de equipos y el trabajo colaborativo. Habrá que definir evidentemente unos criterios transversales para disponer de un catálogo de funciones y luego esto tendrá que ir paralelamente avanzando con la estrategia de la dirección por objetivos. La dirección por objetivos tendrá unos criterios generales que se tendrán también luego que adaptar a cada unidad o servicio para que podamos atender en este modelo de teletrabajo y de gestión por objetivos a la diversidad de cada unidad. Y este efecto conjunto va a ser muy importante con un ar lo que es la cobertura de servicio público de la corporación hacia la ciudadanía de Tenerife, pero también conciliando o mejorando la conciliación personal, familia de los trabajadores e incluso el desarrollo de su carrera horizontal y evaluación del desempeño. Porque si somos capaces de definir un proyecto para las funciones que desempeñan las unidades, que sea objetivo y basado sobre lo que es la corresponsabilidad, entendemos que es el entorno, el escenario propicio para que se pueda avanzar en la satisfacción mutua de ambas partes. En este diseño del modelo de teletrabajo, como decía, habrá un marco general. Tendremos que adaptar ese marco general a cada unidad o servicio y también habrá, de alguna manera, un proyecto o unas características para cada trabajador en esa corresponsabilidad que tendrá que desempeñar en el ejercicio de sus funciones en el contexto del proyecto de la unidad o servicio y del marco que se establezca para el cabildo. Todo esto pivotará sobre algunos ejes que tendremos que definir en nuestro proyecto en el que tenemos en cuenta como elementos, como ejes fundamentales a las personas, a los procesos que tendremos que hacer, en el año de este proyecto, deberá permear, de alguna manera, en la cultura organizativa y va a propiciar, o pretendemos que propicie, un funcionamiento que abandone un poco esa perspectiva jerarquizada, acudiendo, en mayor medida, a una evolución del trabajo corresponsable. Tiene una visión transversal totalmente, donde habrá liderazgos a distintos niveles, tanto en mayor medida por lo que es el propio equipo de Gobierno y luego, además, por los distintos responsables en toda nuestra estructura, propiciando el trabajo colaborativo y el conocimiento compartido. En la parte del eje de los procesos, tendremos que hacer un detalle de lo que más bien afecta a las medidas organizativas y, propiamente, de funcionamiento, qué metodología vamos a aplicar, cómo diseñaremos los objetivos, cómo haremos un seguimiento del trabajo que vamos realizando. En la parte del eje de la tecnología, es cierto que es importante garantizar que las tecnologías de información y comunicación soportan toda la gestión, pero, además, en este caso tiene un añadido. Y es toda esa perspectiva que la Dirección de Modernización está aportando en cuanto a la usabilidad de esas herramientas y a que sirvan y propicien y ayuden a desplegar el trabajo colaborativo de los equipos. En el eje de los espacios, una parte importante, la que comentaba la consejera, en cuanto a reducción de costes, tanto para lo que son las administraciones, pero también hay que tener en cuenta que se reducen costes para las personas que trabajan en esta modalidad, tanto costes de oportunidad en tiempos de desplazamiento, al margen de los beneficios sostenibles, pero hay un coste de oportunidad propiamente económico del coste de transporte que supone el acudir todos los días, además del estrés que genera en los tiempos de traslados para el personal. En los espacios se va a pretender por parte de la corporación monitorizar el uso de los mismos, avanzando hacia una versatilidad del uso de los espacios e incluso aplicar unos sistemas de espacios compartidos que se puedan reservar, tipificar las herramientas que deben tener los espacios para el uso, básicamente para reuniones y que en este sentido que solamente existan a lo mejor despachos o dependencias fijas para aquellos puestos que se entienda que son indispensables con carácter presencial, pero en general todos aquellos puestos que puedan realizarse en teletrabajo estarían vinculados a un sistema de uso versátil de los espacios. Y en cuanto a la planificación temporal de todo este proceso, una vez culminado el proceso participativo, se prevé que esa fase, que cuando concretemos el proceso participativo que habíamos mencionado anteriormente, habrá un diseño de estos aspectos clave del marco organizativo, también el desarrollo de los proyectos por parte de las unidades y servicios y se prevé que esta parte finalice aproximadamente en octubre. Luego estimando que es posible iniciar la implementación que se hará gradualmente a partir de noviembre y con una idea de que podamos avanzar de manera importante en su implementación desde noviembre hasta junio de 2021 y a partir de entonces reflexionaremos y también iremos viendo cómo se ha ido implementando. Pues este proyecto es importante que introduzcamos la perspectiva de reflexión y adaptación permanente. Está muy vinculado al desarrollo de la actividad que realizamos y tratamos que sea objetivo. Entonces, más o menos estas son las líneas, el escenario que tenemos previsto, el cronograma que tenemos planteado que habrá que empezar ya a desplegar. Gracias, Lidia.